Las casas nuevas con los acabados más bellos y más accesibles de todo el mercado comparado con las otras constructoras de esta zona. Nos encontramos en el área de St. Cloud, Florida, a tan solo 12 minutos de la famosa ciudad de Leinona. Lo mejor de esta constructora es que está pagando todos los gastos de cierre, no interesa el tipo de préstamo o financiamiento que sea. Hay muchas cosas buenas amigos que seguramente ustedes no se van a querer perder en este video. Hola amigos, mi nombre es Paola Díaz, soy agente de bienes raíces en el estado de la Florida y junto con mi equipo de trabajo nos especializamos en propiedades residenciales de inversión o propiedades comerciales en todo el estado de la Florida, es decir, no solo en la ciudad de Orlando, sino también en Tampa, Miami, Jacksonville y cualquier lugar de este maravilloso estado. El día de hoy amigos, estoy muy emocionada por enseñarles una de las mejores comunidades que acaba de abrir en el área de St. Cloud, Florida, no solamente por su ubicación, sino por los precios que tienen, pues son los mejores precios que ustedes van a encontrar en esta zona. De hecho, les voy a confesar que la mayoría de los inversionistas extranjeros y locales con los que estoy trabajando están invirtiendo en esta comunidad. Por el precio y la relación de los acabados o lo que van a encontrar en las propiedades y además porque les están pagando casi que todos los gastos de cierre, aunque seas un inversionista extranjero. Pues muchas constructoras no te pagan los gastos de cierre o solamente te ayudan con la mitad cuando haces un préstamo de inversión para extranjeros. Pero aquí amigos, ustedes no van a tener este inconveniente. Nos encontramos desde el punto en el que estamos a tan solo 4 minutos de la Narcosi Road que nos va a conectar con el área de Lake Nona y estamos a tan solo 12 minutos de esta famosa ciudad que creo que ya he hablado bastante. Si quieres ver y conocer más videos de Lake Nona, te invito a que le des clic y puedas conocer estos videos que están aquí en mi canal para que tú puedas dimensionar todo lo que significa vivir en esta exclusiva área. También nos encontramos a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y a tan solo 30 minutos de los parques de Disney y también a 30 o 35 minutos, si es que hay tráfico, del Downtown Orlando. Esta zona, amigos, se caracteriza porque está muy cerca a Lake Nona pero todavía los precios son un poco más asequibles y puedes conseguir una mejor casa o una casa más amplia con terreno con muy buen espacio en el patio, casas independientes desde los 400 mil en adelante. Pero la sorpresa que les tengo es que vamos a encontrar aquí en esta comunidad townhouses desde los 335 mil en adelante, amigos. Y eso es increíble porque normalmente un townhouse en esta zona costaría unos 380 mil. Así que, amigos, acompáñenme a conocer uno de los modelos más vendidos en esta zona. La casa que vamos a visitar o el modelo que ya estamos a punto de conocer es de cuatro habitaciones, dos baños completos, garaje para dos carros, además también va a contar con su driveway y 1,819 pies cuadrados. Quiero que podamos apreciar un poco acerca de la fachada en la que nos encontramos en este momento. Esta constructora cuenta con varias fachadas o elevaciones. Esta es una en la cual vas a tener este Porsche aquí al frente pero también si no te gusta tener este Porsche pues puedes escoger una casa que no cuente con esto. Normalmente las casas aquí van a venir con piedra en lo que sería la fachada y a mi gusto me parece bastante elegante y moderno. Ahora sí, amigos, acompáñenme a ver esta hermosa propiedad. Les tengo que confesar, chicos, que esta casa no sé qué es lo que tiene. Bueno, yo creo que sí sé qué es lo que tiene porque toda persona que ingresa a esta casa, amigos, sale encantado y enamorado y es mucho más fácil tomar la decisión por la zona, el precio, los acabados y muchas veces no hay necesidad de visitar más propiedades sino que ya con esta es suficiente. Aquí al ingresar a esta casa vas a encontrar un espacio bastante ancho. Este sería un recibido en el cual tú puedes colocar aquí tus abrigos, tus bolsos, dejar aquí los zapatos para que no ingresen a la casa. El piso que estamos viendo en este momento ustedes lo pueden incluir o si desean un piso quizás más claro también lo pueden agregar. Esta es una constructora de diseño, pero ojo, no es como otros builder o constructoras que tú compras el precio base, luego el lote muy costoso y los acabados son súper caros. No, amigos, aquí ustedes con 10 mil o 12 mil dólares ya pueden escoger todo el diseño de piso, acabados de baño, tipo de mesones y no necesitan gastar más dinero. En otra constructora el mismo diseño que ustedes pagarían por esto les costaría unos 30 mil a 40 mil dólares. Así que ya estamos viendo un gran ahorro de dinero en todos los sentidos. Y bueno, entonces puedes cambiar el piso. Normalmente todas las casas vienen con este piso, pero si quieres uno mejor lo puedes hacer. Ahora por este lado vamos a conocer las habitaciones auxiliares y el baño que comparten estas dos habitaciones. Y por este lado, amigos, llegamos a una de las zonas emblemáticas de esta casa. Esta zona social se caracteriza por tener una doble altura. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Y es que tenemos un techo en caída, tenemos más de 20 pies de altura en esta zona social y eso lo hace bastante atractivo. La mayoría de personas cuando ingresan dicen, ¡Wow! Muchísima luminosidad, muchísimo espacio y la altura, por supuesto, hace que todo se vea mucho más elegante y sofisticado. Este espacio es ideal para recibir a tus visitas, tener días en familia, ver las mejores series, películas y, por supuesto, tenemos detrás la cocina, que no se queda atrás. Vamos a verla. Y aquí, amigos, tenemos esta hermosa isla y como ustedes saben, yo soy fan de las islas largas. Y esta definitivamente se roba mi corazón súper amplia y tiene una forma, no sé, sería como una forma ovalada, por decirlo así, que definitivamente hace que tenga un detalle especial. Tenemos mesones en granito en este caso, pero ustedes pueden escoger o hacer el upgrade a tener cuarzo, si desean, cuarzo blanco o el cuarzo de mayor calidad. Recuerden que los acabados aquí son bastante económicos, lo vamos a decir, para el tipo de material que vas a obtener. Los gabinetes que ustedes están viendo no son los que vienen incluidos, pues este modelo ya tiene algunos dos, tres años construido y ahora los gabinetes que tiene la cocina van a ser hasta de 36 pulgadas, porque estos son de 32. Así que si ustedes lo están viendo un poco pequeños, no se preocupen que en realidad los gabinetes van a ser mucho más alto o casi que llegando hasta el techo. Aquí ustedes van a poder recibir en el precio incluido lo que es, como ya saben, microondas, estufa y dishwasher o lavaplatos. Y también ustedes podrían incluir en el precio final lavadora, secadora y la nevera. Esto sería adicional. Pero amigos, lo que ustedes pagan por esto, créanme que vale toda la pena. Yo les diría que no lo hiciera si sale más costoso, pero definitivamente en esta constructora vale toda la pena incluir todos los detalles que ustedes necesitan. Vamos a conocer por este lado lo que sería el área de lavado de ropas, donde ustedes van a ubicar la lavadora y secadora y también la alacena. Y en este espacio vamos a tener la zona del comedor. En este caso tenemos un comedor cuadrado. Les tengo que confesar que no es mi favorito, definitivamente yo pondría un comedor redondo. Ha regresado de moda y está en tendencia los comedores redondos. Yo recuerdo cuando era pequeña, mi mamá tenía uno de estos comedores enormes y cada vez que me regañaba yo corría alrededor de ese comedor y ella iba detrás mío regañándome. Y pensé que esos comedores no iban a volver a estar en tendencia. Y amigos, en la mayoría de casas que he visitado últimamente tienen ese estilo de comedor, así que se lo recomiendo. Mucha luz natural tenemos en este espacio y también vas a recibir en toda la zona social. Ahora vamos a conocer lo que sería el patio cubierto o el line-eye para que ustedes puedan ver dónde van a poder ubicar su barbecue y sus sillas. Vamos a conocer el master o la habitación principal. Y amigos, esta habitación, ¡wow! Es sublime. Espacio súper amplio en toda la habitación. Tenemos una king side bed, ventanas en cada una de las esquinas de la habitación. Tenemos un tricealine, no sé cómo se dice en español, pero un detalle bastante lindo en el techo que ustedes lo pueden ver y esto le da muchísima elegancia. En esta habitación yo quiero que ustedes se fijen en todo el espacio. De la cama al mueble que tenemos al frente es demasiado. Ustedes podrían poner aquí hasta otro sofá o una silla que se ve bastante bien decoración. Luego por este lado tenemos una silla bastante cómoda y muy espaciosa y mucho espacio entre la cama y la pared, es decir, para poner mesas de noche o más decoración. Definitivamente esta habitación para mí es un 10 de 10. Ahora vamos a conocer el baño principal, amigos, que es un baño bastante cómodo. No es enorme como otros baños que hemos visitado, pero es suficiente el espacio para una pareja. Tenemos este tipo de ducha que no va a ser una bañera y eso a mí me encanta porque no vamos a tener la tina. No sé cómo le dicen en otros países, así le decimos en Colombia la tina y realmente a mí no me gusta mucho esa tina. Pero esto, amigos, ya viene incluido en el precio. Este espacio es súper amplio. Realmente aquí una persona definitivamente se va a sentir bastante cómodo y toda esta cerámica desde el piso hasta el techo viene incluida en el precio. Y también la puerta de vidrio. Doble lavamanos o sink. Y tenemos aquí bastantes gabinetes. Y me encanta cuando tenemos también este tipo de gabinetes de cierre suave. Eso es un 10 de 10. Walking closet por este lado, amigos, y el sanitario independiente. Vamos a conocer la última habitación que está literalmente al lado de este máster. Me parece perfecto para un niño pequeño o quizás para uno de los hijos que queremos tenerlo casi que al lado. Y luego, amigos, vamos a conocer todos los números finales de esta hermosa propiedad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Si tú te quedaste hasta aquí es porque definitivamente este video te gustó o es de tu interés. Así que por qué no darle manito arriba, clic a la campanita y no olvides suscribirte para recibir todas las notificaciones, pues todas las semanas tenemos video nuevo en este canal. También si crees que esta información es de valor o alguien más la puede estar necesitando, un familiar, un amigo, una persona conocida, por qué no compartir esta maravillosa información y así podemos crecer esta hermosa comunidad. Y ahora sí, vamos a conocer lo que todos estamos esperando y son los precios exactos de esta comunidad y estas propiedades. Quiero recordarles que esta comunidad va a tener no solamente single family homes, es decir, casas independientes que no están pegadas unas a las otras y que van a tener su propio espacio de terreno y patio. También aquí vamos a tener bungalows, que son casas independientes, pero el garaje no viene al frente, sino que va a venir por detrás y no va a tener patio. Y luego tenemos los townhouses, que son los más económicos que tenemos en esta comunidad. Estos townhouses, que son uno pegado al otro, casas de dos pisos, pero que están pegadas o adosadas, los precios comienzan desde los $335,900 dólares. Amigos, eso es wow, increíble. Ese precio no existe en ningún otro townhouse de todo el área de St. Cloud si estás tan cerca a Leinona. Podrías conseguir unos townhouses quizás en 310, pero vas a estar a 25 minutos o 30 minutos de Leinona, pero recuerda que aquí estamos a menos de 15 minutos de una de las zonas más exclusivas para vivir alrededor de Orlando. Estos townhouses, amigos, van a ser de más de 1,700 pies cuadrados, tres habitaciones, dos baños, y el precio ya viene con todo incluido, el terreno, la estructura, y todos los electrodomésticos de la cocina y además lavadora y secadora. Es decir, tienes microondas, estufa, nevera, todo lo que necesitas. Tú solamente te encargas de traer tu decoración o muebles o si lo vas a rentar o es de inversión, pues no tienes que invertir en absolutamente nada más. Definitivamente, el precio para la ubicación, uff, amigos, es una muy buena oportunidad. Los bungalow, que son las propiedades que no tienen casi patio atrás porque atrás vendría el garaje, los precios comienzan desde los 384 mil dólares y podemos encontrarlo de tres habitaciones, cuatro habitaciones, dos o tres baños, desde 1,800 pies cuadrados en adelante o más de 2,000 pies cuadrados. Y por último, tenemos la single family como esta y en este caso específico, esta propiedad que es de cuatro habitaciones, dos baños y más de 1,800 pies cuadrados, el precio base comienza en los 395 mil dólares más el lote, que un lote aquí puede costar 2 mil o 5 mil dólares o hay algunos lotes que no cuestan nada, los lotes que van a tener un costo es porque tienen vista al agua o quizás porque son esquineros o lotes muy deseados dentro de la comunidad, pero hay otros que no van a costar absolutamente nada. Malos upgrades o las mejoras que tú quieras incluir, ya sea por el piso que quieres cambiar, un mesón de cuarzo en vez de uno de granito, mejorar la cerámica de los baños y esto, amigos, aproximadamente te va a costar unos 10 mil dólares, no más de 15 mil dólares porque realmente aquí los precios son muy asequibles para absolutamente todo. Es decir, que una casa como esta, el precio final, tal cual como la acabamos de ver, está alrededor de los 410 mil dólares con todo lo que ustedes acaban de apreciar. En otras constructoras o literalmente al frente, al lado y en toda la zona, una casa como esta, amigos, estaría en los 430 mil pilas, pues, porque como decimos en Colombia, ustedes se van a ahorrar muchísimo dinero y definitivamente los acabamos para el precio. ¡Wow! 10 de 10. Todos los gastos de cierre van a venir incluidos, incluso si eres un inversionista extranjero, lo único que no cubriría son los prepays, que más o menos serían como unos 3 mil a 5 mil dólares, de resto todo lo demás te lo pueden cubrir. No importa qué tipo de financiamiento vas a realizar, todos los gastos de cierre van a estar casi que cubiertos. ¿Cuál es el precio aquí de la asociación? Pues es bastante baja, van a ser 100 dólares al año, que si lo dividimos en 12, esto es 8.3 dólares. Vamos a redondearlo a 10 dólares al mes la asociación, es decir, amigos, casi que nada de asociación y esto se va a encargar del mantenimiento de las zonas comunes. Vamos a tener aquí una piscina, un parque para niños, vamos a tener senderos para caminar, algunos lagos en la comunidad, un clubhouse y también en algunos casos puede incluir el internet. También aquí esta comunidad va a contar con un CDD, entonces la asociación es baja, pero sí vamos a tener CDD que son unos taxes adicionales que se pagan por todo el desarrollo que ha tenido la comunidad y la zona en la que se ubica, es decir, por carreteras, semáforos y demás que se han construido. Y como aquí, amigos, estamos muy cerca a la Narcosis Road y a la Inona, pues hay mucho desarrollo. El CDD que se paga aquí es 2.500 dólares al año, es decir, que si lo vivimos en 12, serían 210 al mes. Pero recuerden, ustedes no van a pagar casi nada de asociación, lo único que sí es el CDD. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden escribirnos y llamarnos si están interesados en esta comunidad que abrió hace dos meses y se los juro que hemos vendido muchísimas casas aquí. La mayoría de inversionistas extranjeros o que se están relocalizando de otros estados o de otras ciudades o de Miami, quieren estar cerca de la Inona, al aeropuerto, pero no pueden pagar precios de más de 500 mil dólares o ya se les hace muy costoso y quieren que su pago mensual sea un poco más cómodo, pues esta área es ideal. Estás a 10 minutos de la Inona, las escuelas aquí también son bastante buenas, tienes mucho comercio alrededor y todas las amenidades que vas a recibir, es decir, al supermercado que vas a ir, al gimnasio, al restaurante y demás, va a ser a La Inona. Así que amigos, no pierdas la oportunidad porque los precios van a comenzar a aumentar a medida que se comience a vender esta nueva comunidad porque aquí estamos en precios de pre-selling o pre-construcción porque abrió hace muy poco. A medida que se siguen vendiendo las propiedades, pues estos precios van a aumentar y así mismo si el interés sigue bajando en el mercado, los precios van a seguir aumentando. Así que amigos, el momento de bloquear el precio es ahora y además te darían incentivos para intereses especiales. Comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla, nos puedes escribir también por Instagram a Real Paola Díaz, así es algo en todas las plataformas digitales. También te invito a seguir a nuestro equipo de trabajo JP Legacy Group en Instagram, en TikTok y también en todas las plataformas. Y de aquí vas a tener un código QR para que puedas tomar ahí como si fuera una foto, escanear ese código, guardar el contacto y si quieres recibir una asesoría completamente gratis y personalizada sin ningún costo, nosotros te vamos a guiar en todo el proceso y te vamos a conectar no solamente con todo el tema de propiedades, sino con todos los servicios que necesites alrededor de comprar una propiedad. Y eso ha sido a todos, gracias por estar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.